Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal Para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo Confirmado amigos las esferas del dragón si existen y son reales Se llegó a esta conclusión porque el pasado 8 de enero del 2024 Es decir hace dos meses unos científicos detectaron que había un objeto que radiaba una gran energía eléctrica Aproximadamente 800 voltios Así que realizaron una expedición a la fría Antártida Donde ahí un científico encontró el objeto que emanaba los 800 voltios Y así es encontró una esfera del dragón enterrada en la nieve Al tocarla con sus manos sintió un gran poder y energía La esfera del dragón de una estrella fue entregada al gobierno de Rusia Y actualmente está en una cámara secreta de máxima seguridad Pero la pregunta es en donde están las demás esferas del dragón Pues bueno se piensa que podrían estar en lugares muy místicos Por ejemplo otra esfera del dragón podría estar cerca de las pirámides mayas de México Y las demás podrían estar en Brasil y en Bolivia Ahora déjame en la caja de comentarios te atreverías a buscar las esferas del dragón Y si las llegaras a reunir todas tú que deseo le pedirías al gran dragón Solo esperemos que las esferas del dragón no sean encontradas por gente hostil Porque podrían perjudicarnos Pues podrían usarlas para dominar el mundo Por cierto lo de las esferas del dragón no lo inventó Akira Toriyama De hecho por eso los monjes Shaolin se dibujan varios puntos circulares en su frente Pues esto representa la existencia de las mágicas y legendarias esferas del dragón Ya que incluso las leyendas tibetanas hablan sobre 7 mágicas y legendarias esferas Que pueden conceder cualquier deseo De nuevo la pregunta es ¿La realidad se parece a las caricaturas o es al revés? Que las caricaturas esas que consideramos de fantasía Son una copia cómica de nuestra realidad Recuerden que la realidad siempre es más impresionante que lo ficticio ¡Suscríbete al canal!